en la Torre Ejecutiva, la central sindical planteó pagarles un salario mínimo a quienes trabajan en la informalidad, propuso un control de precios para evitar sobrecostos. Pero vamos a ver todas estas propuestas y cómo fueron recibidos. Estamos con Marcelo Abdala, Secretario General del PIT-CNT. Buenos días, Marcelo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo estás? Primero que nada, y esto es una consulta personal, porque me sigue llamando la atención conferencias de prensa con participantes del gobierno, con la prensa. La reunión el otro día entre los distintos actores de la salud para evaluar este nuevo protocolo. La familia de la niña que decidió donar 170 pesos, que fue recibida en Torre Ejecutiva. Ustedes. En esto que estamos hablando tanto de utilizar todas estas reuniones virtuales, el teletrabajo, el telestudio, el uso del tapabocas, ¿por qué no se está cumpliendo? Digo, porque parte del ejemplo lo estamos dando todos. Nosotros acá, porque si no, no se nos estaría entendiendo, pero sí tenemos la distancia. Bueno, ustedes mismos me invitaron a ir al estudio y yo estoy haciendo esta nota... Nosotros preferimos en realidad hacer este tipo de nota, tal cual, para cuidarlos y para cuidarnos. Nosotros las estamos haciendo por Skype. Perfecto. Y de 10 reuniones del movimiento sindical, hay 8 que se hacen virtuales y 2 que se hacen reales. Más o menos esa es la proporción. Y en aquellas reuniones reales como la de ayer con el presidente de la República, yo te garantizo que todo el mundo estaba a no menos de 2 metros de distancia, digamos, todos los representantes del Poder Ejecutivo y también los representantes del PICNT. Es decir, creo que está buena una exhortación a cuidarse mucho. Nosotros estamos desarrollando afuera, digamos, la solidaridad con la apoyatura a las ollas populares. Viste que además nosotros llegamos con alimentos y también con difusión de los protocolos de actuación que permitan que en vez de lugares de solidaridad se conviertan en lugares de contagio. Pero sí, en definitiva hay que tener una actitud que uno además la va internalizando de a poco. Al principio cuesta más. Sí, claro. Hasta saludar era al principio todo un asunto, digamos, de reacostumbrarse a los nuevos códigos de esta pandemia. Pero sí, yo comparto contigo, hay que tener una actitud práctica muy consecuente en ese sentido. Estamos intentando hacerlo. Estamos aprendiendo de a poco. Marcelo, bueno, ¿cómo fue esa reunión? No, no, ustedes se fueron con una sensación ayer de las manos vacías. Por otro lado, el presidente en conferencia dijo que están analizando las propuestas. Contanos bien cuáles son las propuestas. No, Fernando usó la expresión de que no nos fuimos con las manos vacías. Yo creo que fue una reunión importante, fue una reunión positiva. Que tiene dos planos, digamos. Obviamente que el presidente, el gobierno consideró al detalle, digamos, la plataforma del PICNT. Pero atrás de la plataforma, que en sí mismo implica, en definitiva, insistir en una cosa que estamos todos de acuerdo. El gobierno confirma su acuerdo con el PICNT en esto. ¿Cómo tenemos una sensibilidad social especial a pesar de las cuestiones de carácter fiscal con aquellos sectores que están más castigados, más empobrecidos, más afectados por esto que es una emergencia sanitaria que se convierte rápidamente en crisis económica y que rápidamente se convierte en crisis social? Porque para aquellos sectores que no están cubiertos por la protección de la seguridad social, que viven en la cotidiana, que cada día hacen su jornal para vivir, y que de repente, inclusive, en el mes, tienen hasta más ingresos que un trabajador en la formalidad. Pero que en un momento como estos, donde se achica tan radicalmente la actividad, se ven profundamente afectados, evidentemente que lo que hay que encontrar son formas de protección social adicional, nuevas. Encontrar soluciones nuevas para problemas nuevos. Y con eso fuimos, ¿no? Claro. Ustedes hablan de una emergencia de hoy, ¿cuántos trabajadores? Bueno, son públicas las cifras, digamos, de trabajadoras y trabajadores que en la actividad privada debieron concurrir al seguro de paro, que están por arriba de los 80.000 y que ahora en abril van a haber otras cifras también. Pero esa gente que cobró su salario... En cuanto a la informalidad, porque llegan a cifras de 400.000 personas. Sí, nosotros llegamos a cifras, digamos, de 400.000 personas. Mucha gente. Es mucha gente, ¿no? Y que eso no se nota en un momento de actividad plena. Pero a la hora de un bajón de este tipo... Pero entonces, ¿qué fuimos a plantear nosotros? Primero que nada, nuestro compromiso, nuestra lealtad institucional, nuestro compromiso democrático con ayudar, con nuestros hombros a resolver, digamos, de que esta pandemia tenga el menor impacto posible en la población. Esto es una cuestión de salud pública. Allí tú sabes que fuimos abanderados de la protección del cuidado de los cuidadores, es decir, cómo protegemos al personal de la salud que está en la primera línea de esta batalla. Los protocolos de seguridad en el trabajo, los protocolos de actuación. Pero, en definitiva, ofrecer nuestro apoyo como organización social en lo que podamos dar una mano en este sentido. La segunda cuestión, que tiene que ver con la plataforma que le presentamos al presidente el 20 de marzo. Bueno, explicamos allí los puntos, digamos, que tienen que ver con esta renta de transición en la emergencia, que es por un periodo mientras dure esta situación, para los feriantes, los informales, los unipersonales, los trabajadores por la cuenta. La tercera cuestión es nuestro planteo de diálogo social, que yo después me quiero detener en esto, porque lo quiero subrayar, que es el planteo más importante. Y, por último, pensar también en el día después, este tema que nosotros propusimos del diálogo social, no es importante solamente ahora, en la emergencia, para ver cómo damos una mano todos y también qué derechos conquistamos, sino también qué pasa después, cómo somos un actor importante a la hora de reconstruir el trabajo, reconstruir la economía, reconstruir las relaciones laborales, reconstruir el nivel de conquistas y de derechos que obviamente van a estar afectados por esta situación. Yo creo que fue una buena reunión, digamos, en definitiva hubo mucho intercambio, mucho pensamiento en voz alta, naturalmente con acuerdos y diferencias, naturalmente que el gobierno es el gobierno, el movimiento sindical es el movimiento sindical, pero yo me fui con un balance positivo de la reunión en lo central, que es cuando pasan estas crisis, cuando pasan estas cuestiones, se recomienda que los gobiernos apelen a mecanismos amplios de diálogo social, que no es el reunionismo, que no es reunirse por tres meses al santo botón sin llegar a conclusión ninguna, pero es que se junte un triángulo, digamos, donde esté el gobierno, esté el sector empresarial, esté la parte trabajadora y cada uno diga con claridad qué responsabilidad asume, cómo ayuda, de qué manera en definitiva pone el hombro para ayudar y también qué solicita. Ustedes habrán sabido que en España, en Argentina, se han emitido leyes que mientras dure la emergencia no hay despidos, es decir, las plantillas de trabajadores se mantienen, va todo el mundo al seguro en todo caso, se ve cómo se reconstruye la economía, pero tratar de mantener a la gente vinculada al ambiente laboral. Audala, buen día. Buen día. ¿Qué están viendo ustedes en las bases de los sindicatos, en los trabajadores, en cada fábrica, en cada taller, la gente quiere seguir en esta cuarentena exhortada o quiere ir a medidas más estrictas o quiere volver a trabajar porque tiene miedo por la economía? Eso por un lado. Y también, ¿qué dicen en los sindicatos sobre las medidas de seguridad que se están tomando en cada uno de los ámbitos que están funcionando todavía? ¿Están conformes con las medidas de seguridad? Bueno, la primera cuestión es que no hay, obviamente, una muralla china entre la población trabajadora y el resto de la población. Hay mucha preocupación por las cuestiones de la salud. Es más, si en general a la parte trabajadora ir al seguro de paro lo asume como una noticia mala, desagradable, porque en definitiva, más allá de los promedios, un trabajador en el seguro de paro termina ganando el 50% de lo que gana en actividad. Yo te puedo comentar que en muchos casos la suspensión del contrato de trabajo y la concurrencia al seguro de paro se tomó en estos casos como una cuestión bastante normal a lo largo y a lo ancho de toda la actividad privada. Sin embargo, sí hay una preocupación por cómo se reconstruye la economía, sí hay una preocupación por cómo se atiende la asistencia social. En torno a la primera cuestión, se podría decir que la responsabilidad por no masificar contagios, la responsabilidad por cuidarse, es el tono central de lo que pasa en el mundo del trabajo, de lo que piensan los trabajadores y también de la estrategia del PICNT. Ayer lo conversábamos con el presidente, que el punto número uno nuestro es ayudar a atender las cuestiones de la salud pública. La otra cuestión también está presente, digamos, de qué manera se reconstruye la economía, de qué manera salimos, de qué manera... Porque además no es un problema nacional, son problemas que están vinculados a la economía mundial. Yo lo vivo especialmente de cerca con el sector autopartista, está virtualmente paralizada toda la industria automotriz y acá son miles de trabajadores que están en ese sector. Entonces, yo creo que ya debiéramos nosotros pensar en cómo el movimiento sindical en clave positiva se pone como una de sus tareas, labores de reconstrucción nacional. Y por eso el diálogo tripartito ahora, por eso es tan importante, porque después los acuerdos, los niveles de acuerdo que haya entre gobierno, sector empresarial, parte trabajadora, van a ser centrales para cómo paulatinamente empezamos a retomar el trabajo y reconstruir la economía, ¿no? Sí, lo otro que le había preguntado era si las cadenas de seguridad se están mejorando, es decir, si hay medidas de seguridad efectivas, si la gente está conforme con eso. Bueno, en los lugares de trabajo... Hay muchas críticas en el transporte, por ejemplo, hay gente que dice los ómnibus van llenos todavía. Bueno, ayer se estuvo trabajando en un acuerdo de que en las horas pico se puedan instalar más vehículos en la calle. En los lugares de trabajo hay una insistencia permanente sobre la abundancia de lavarse las manos, de tener alcohol en gel, de trabajar, digamos, lo más a distancia posible. A veces se puede, a veces no. Pero sí, hay los protocolos... Todos los equipos nuestros de salud laboral, de salud en el trabajo, en cierta medida han aprendido los protocolos de cómo lidiar con la emergencia y tratar de que el lugar de trabajo sea un lugar de salud y no un lugar de contagio, ¿no? Hay un enorme desafío que ahora estarán viendo nuestros compañeros y compañeras de la construcción que se reintegran decenas de miles de trabajadores el lunes y eso está bien, pero obviamente que lo primero es la salud, deben hacerlo en condiciones de seguridad. En cómo se transportan a la obra, en cómo trabajan, en dónde comen, por lo pronto creo que ellos están viendo allí la posibilidad de que toda la gente, todo el personal en población de riesgo, bueno, efectivamente no sea reintegrada. Con lo cual probablemente también haya que ver algún aspecto vinculado a la seguridad social porque no todo el mundo que está trabajando tiene a su vez el derecho al seguro de paro. Abdala, ayer la calle POU dijo en conferencia de prensa que respecto a una pregunta que le hizo una colega del Semanario Brecha sobre si iban a aplicar algún grave o no a El Capital y él dijo que hoy grabar El Capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis, por eso no lo vamos a hacer. ¿Qué opinión le merece esta medida? Bueno, en eso te diría una diferencia hasta de tipo filosófico, podría decir. Sin llegar a la discusión del capital, que para mí los sectores que efectivamente estén en estas condiciones capturando una ganancia importante, bueno, no tiene nada de malo de que aporten de una manera proporcional a campear este temporal, ¿no? Pero vos fíjate, la crítica nuestra al fondo coronavirus y cómo se utilizó, digamos, los salarios públicos de un entorno de 120 mil pesos o más para de allí capturar algo de ingreso, que tampoco es demasiado. Nosotros decíamos, bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los salarios de la alta dirección, de la alta gerencia de las empresas? Sí. ¿Qué pasa con directivos de mutualistas que ganan salarios por millones de pesos? ¿Qué pasa con directores de las AFAP, gerentes de los bancos? Me estoy refiriendo a la actividad privada, ¿no? Es decir, de ahí hacia arriba, el salario de la alta gerencia a gente que pueda eventualmente tener recursos muy importantes por alquiler de grandes superficies, los sectores agroexportadores, la gente a la que se le renuncia, digamos, cierto aporte por zona franca. ¿Será que esos sectores importantes, capturadores, digamos, de una parte grande del Producto Bruto Interno, de la torta, no pueden aportar algo mejor? Bueno, yo creo que sí. Pero bueno, ahí con el presidente tenemos una duda, una diferencia conceptual importante. Claro, el presidente cree que el aporte es la inversión que pueden hacer después. ¿Se discutió eso durante la reunión? Bueno, pero no, lo que sí nosotros establecimos es que justamente el diálogo social tripartito es de cómo nosotros asumimos responsabilidades, compromisos y derechos. Es decir, no es todo para todos. Yo digo, la población trabajadora, ¿qué va a aportar? ¿A partir de qué salario? Inclusive para nosotros no lo descartamos, estamos haciendo movidas solidarias. No descartaríamos que los salarios en la actividad privada, a partir de determinado monto, puedan tener algún aporte con la financiación de las necesidades sociales. Es decir, nosotros no pedimos, tenemos que ser solidarios con los informales, feriantes, unipersonales, pero páguenlo ustedes. Pero esa propuesta no se la llevaron al presidente. No, le propusimos que justamente el diálogo social tripartito era para ver qué aportes y qué derechos tenía cada una de las partes en la relación laboral, empresarios, gobierno, trabajadores, como para ayudar a esta situación. Bien, Marcelo Abdala, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, un gusto como siempre, les mando un fuerte abrazo, cuídense y saludos a toda la audiencia. Dale, muchísimas gracias a las órdenes. ¿Hay cuarentena o no hay cuarentena al final de hoy? No, hay una cuarentena obligatoria. ¿Se van a pelear de nuevo? Son tremendos. Pregúntale al ministro Salinas que hizo un descargo. Pero no podemos discutir, hay una exaltación. No es obligatoria, pero hay muchísima gente, muchísima gente que está viviendo en cuarentena, o semi-cuarentena, que va al trabajo, pero después se limita a estar en la casa. Sí, sí, obvio, por supuesto. Bien, no te deseo porque hoy el diario El País, hoy justo que...